Música Pues Nahualba es muchas cosas, pero yo creo que la primera, una estudiante de psicología, digamos, de un máster en psicología. Y al margen de eso, pues bueno, activista desde hace mucho tiempo y ahora parte del Consejo Ciudadano de Podemos. Pues bueno, yo siempre he sido activista, siempre he participado en movimientos sociales y movimientos estudiantiles y el año pasado me vine a vivir a Madrid y bueno, conocí a la gente de Juventud Sin Futuro, con la que me llevé muy bien y empezaron a contarme lo que iba a ser el proyecto de Podemos y bueno, me apetecía colaborar con ellos, nunca había trabajado en temas relacionados con redes sociales, pero me pareció una cosa curiosa e interesante, sobre todo el cómo lo habían planteado ya en Juventud Sin Futuro, la forma de interactuar que tenían con la gente, que era muy distinta a la de las organizaciones políticas normales y dije, bueno, pues mira, pues vamos a probar. Bueno, pues por un lado formo parte del equipo de redes sociales, del área de redes sociales estatal. Mi cometido ahí es la coordinación de todas las cuentas que hay de Podemos en todos los territorios, las cuentas sectoriales. O sea, lo que hago yo es tratar con toda la gente que está en todas las ciudades o pueblos y ayudar a que se coordinen un poco en la actividad en redes. Al margen de eso estoy en el Consejo Ciudadano Estatal y bueno, pues formo parte de los debates, las discusiones y del trabajo cotidiano también en el Consejo. Bueno, obviamente existe ese descontento que te decía, las cosas no van bien y la gente pide un cambio, supongo que eso es en lo que tiene que ver la crisis, que hay una gran mayoría de gente que hasta ahora había vivido más o menos bien y que ahora se ve que se encuentra sin futuro y no solo hablo de la gente de mi edad, por ejemplo, que tiene que emigrar o que no encuentra trabajo o no va a poder tener hijos porque no los va a poder mantener, sino también gente de la generación de mis padres que de repente se encuentra con 50 años y en paro y se da cuenta de que no va a poder volver a trabajar nunca más. Yo creo que es verdad que todo ese descontento ha hecho que esta gente encuentre en Podemos su herramienta. ¿Podemos? Bueno, en este caso yo formo parte de la dirección de Podemos y obviamente dentro de la dirección de Podemos hay debates. Ahora mismo somos 80 personas. Lo que pasa es que yo creo que en esto consiste la democracia. La democracia consiste en no estar siempre de acuerdo, pero poder debatir y tomar decisiones con las que esté de acuerdo la mayoría. Si todo el mundo estuviera de acuerdo siempre, yo creo que eso sería muy preocupante. Bueno, ahí, claro, habría que leer en qué consistía el documento. Nosotros lo que decimos es que creemos que la vía de las sanciones no es la adecuada, que hay que optar por una vía de conciliación y de diálogo y no creemos que medidas del tipo sancionario sean las más apropiadas. Sí, yo creo que muchas veces cuando se habla de corrupción se habla de manzanas podridas en un sistema que funciona bien. Yo creo que el problema es más bien sistémico, que es el sistema el que fomenta que existan los corruptos y el que propicia que haya corruptos, con lo cual habrá cosas que hay que cambiar. ¿Caso Bárcenas? Bueno, por supuesto, Rajoy y unas cuantas personas más. Yo creo que ya estamos llegando a un límite en el que se ha normalizado de tal forma la corrupción que no tiene ninguna consecuencia. En otros países, por cosas muchísimo más pequeñas que todo esto que ha pasado con el PP y otros muchos casos del PSOE, la gente dimite. Y creo que en este caso debería hacer un ejercicio de responsabilidad y dimitir. Bueno, en el caso de Monedero yo creo que también se ha mentido mucho. Para empezar, Monedero no ha cometido ninguna ilegalidad, no está imputado y no va a ir a juicio. Lo que se ha hecho es inflar la cosa muchísimo para que en la cabeza de la gente quede que ha hecho algo malo. Lo mismo que pasó con Errejón. Un mero trámite administrativo se convierte de repente en que ha estado robando muchísimo dinero cuando lo que faltaba era entregar un papelito. Yo a Pablo Iglesias lo veo como un compañero. Es una persona con la que se puede discutir, con la que se puede hablar, una persona muy cercana y sin duda lo denominaría compañero. Yo creo que Iglesias y Errejón tienen dos perfiles muy complementarios. Y eso se ve muy bien en las reuniones. Creo que cada uno tiene unas habilidades muy concretas y que juntando esas dos cabezas el resultado es realmente magnífico. Y que si estamos ahora mismo donde estamos es gracias a que hemos tenido esas dos cabezas trabajando juntas. Lo primero es decir que hay un montón de cuentas de redes sociales y eso es gran parte de mi trabajo. Lo que estoy haciendo ahora es un censo de cuentas oficiales de redes sociales. Tenemos un montón de cuentas de gente que vive en un pueblo y que decide abrir una cuenta de Twitter en la que pone Podemos y el nombre de su pueblo. Esto no significa que esa persona cuando tuitea desde esa cuenta esté dando la opinión de Podemos ni muchísimo menos. Nosotros lo que estamos haciendo ahora es validar las cuentas de redes y sacaremos en la web un censo de las cuentas que realmente representan el discurso de Podemos. Pero sí que hemos tenido un montón de líos con cuentas. Por ejemplo, seguro que conoces Podemos Anchuelo o alguna otra. O sea, no la conocía. A ver qué dice. Bueno, pues tampoco estoy de acuerdo. Bueno, hay gente que no tiene exceso de idea de economía, pero vamos, lo que yo te decía es que ahora mismo yo llego a mi casa y puedo abrirme una cuenta de Podemos, ponerle el logo y aparece oficial, pero eso no significa que lo sea. Bueno, yo creo que los españoles deberían votar a Podemos porque ya se ha demostrado que lo que hemos tenido hasta ahora ya no funciona. Puede que funcionase hace unos años, pero hemos llegado a un punto en el que ha habido un cambio y esto ya no funciona. Y nosotros podemos ayudar en ese cambio. Nosotros podemos ser la herramienta que conduzca ese cambio. Obviamente, para ello necesitaremos la ayuda de la ciudadanía, tanto en la elaboración del programa como en el compromiso posterior. Pero yo creo que nosotros en este momento podemos llevar a cabo, podemos ser conductores de ese cambio que necesita el país. ¿Cuál es el PSOE? Bueno, la España con el partido político como el PP o el PSOE la conocemos y yo creo que ya ha quedado muy poquita gente a la que le guste. En una España en la que goberna ese Podemos, como ciudadanos y ciudadanas tendríamos bastante que decir y seríamos nosotros quienes decidiéramos el futuro que nos espera y cómo queremos construir este país. Pues yo dentro de diez años creo que no me veo en política. Yo creo que como mucha otra gente que está en Podemos, hemos entrado en política porque veíamos que no había más remedio, que esto había que hacerlo ya, que era una cosa urgente, que había que ponerse las pilas para darle la vuelta a esto, pero en ningún caso nos apetecía realmente dedicarnos a la política. Yo en diez años me veo trabajando como psicóloga.